y tenemos las actas de prensa tan grande y siguen llegando que esto no lo van a poder parar el señor electoral ya metió un primer boletín ¿cómo se cambia eso? nosotros vamos a defender la verdad déjenme decirle eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos bueno, esto no es completa lo que emitió María Corina Machado, vamos a mostrar a ver si tenemos algo más amplio que mostrar a ustedes bueno, estaba partido a pedacitos por la gente de Polianalítica que es quien ha publicado esto en este momento, yo voy a publicar para todos ustedes, vamos a leer, a ver ponlo en pantalla por favor, Yasmín gracias tenemos un tema con el internet ojalá que ustedes estén escuchando, no veo que corre allá arriba, pero aquí abajo si está corriendo apropiadamente, pero los que están en TikTok no están escuchando nada por lo tanto no voy a dejar esto puesto allí porque ustedes no están escuchando no carga el audio vamos a irme a otra página dejo de compartir esta y voy a buscar acá Irán felicita a Maduro son los amigos que les quedan esos son los amigos que les quedan el presidente de Guatemala cuestiona los resultados proclamados de Maduro Venezuela merece resultados transparentes Venezuela merece resultados transparentes ha dicho el presidente certeros y apegados a la voluntad de su pueblo ha dicho el presidente de Guatemala Leopoldo López denuncia un fraude en las elecciones que dan como ganador a Nicolás Maduro seguimos viendo seguimos buscando bueno la calle Pau ya les di esto Brasil lo que dijo Brasil acá está vamos a ver las reacciones ante el primer boletín vamos a ver cuánto dura esto para tener la certeza esto dura treinta segundos pero todavía no es la declaración completa que dio María Corina Machado vamos a ver si puedo mostrar esta declaración Yasmín si tienes la completa si la puedes ver por allí evidentemente estoy en vivo y me cuesta un poco conseguir la completa pero la voy a buscar hasta podérsela pasar a todos ustedes mis queridos amigos hasta que ustedes la puedan ver completamente evidentemente hoy no estamos de muchas ganas de calarnos a los faltas de respeto acá con nosotros no los no nos los vamos a calar por respeto a todos ustedes la mayoría no nos vamos a calar a los faltas de respeto en nuestro programa el día de hoy digan lo que digan quieran decir lo que digan no no los vamos a calar respeten respeten la voluntad del pueblo del pueblo venezolano respeten la voluntad del pueblo venezolano acá vamos a colocar a María Corina Machado a ver si este si se escucha cualquier cosa pero es que esto va más allá de cualquier cosa o sea esto no es un fraude más o sea esto es desconocer y violar grosera groseramente la soberanía la soberanía popular no hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto no con la información que tenemos fueron testigos de lo que vieron hoy y esta transformación los incluye a ellos bueno fue a pedacitos voy a ver que voy hacia abajo dice Eugenio Martínez que los resultados no son irreversibles y son perfectamente ni auditables ni irreversibles ni auditables ni auditables María Corina pidió acá a la fuerza armada venezolana respetar la voluntad popular hoy los derrotamos con votos dijo María Corina Machado ponlo por favor los venezolanos en todas las comunidades los pueblos las aldeas lo que la gente hizo para llegar a votar la alegría de encontrarse la esperanza de un cambio y una transición pacífica todos sabemos lo que ya pasó ya pasó no solamente los habíamos derrotado política moral y espiritualmente hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela eso pasó hoy pero además también lo saben los miembros del plan república los ciudadanos militares ellos estuvieron allí en primera fila vieron la gente con alegría con esperanza organizados de forma cívica pacífica y abriendo los brazos a todo el país lo saben y el deber de la fuerza armada nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto y eso es lo que esperamos el deber de la fuerza armada nacional es respetar la soberanía del pueblo hasta ahora no lo ha hecho la fuerza armada venezolana hasta ahora no ha respetado la voluntad del pueblo venezolano vamos a continuar escuchando a María Corina Machado contundentes impresionantes a lo largo del día también con los quick count o los conteos rápidos fuimos monitoreando cómo iba la participación hora a hora esto es una participación histórica la cantidad de gente que fue a votar hoy cuatro quick count conteos rápidos autónomos e independientes que dieron los mismos resultados que las encuestas de boca dura adicionalmente en este momento tenemos más del 40% de las actas debo decir algo el 100% de las actas que transmitió el consejo nacional electoral las tenemos no sé dónde salieron las otras todas las que transmitieron las tenemos y toda esta información coincide ¿saben en qué? en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos esta es la verdad y es mis queridos venezolanos la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia felicitaciones felicitaciones bueno esto es parte vamos a seguir respondiendo para ustedes las declaraciones que María Corina Machado dio el día de ayer acá tengo la declaración que dio ayer noche el señor secretario de estado norteamericano el señor Blinken exigió a Estados Unidos un recuento justo y transparente de los votos presidenciales en Venezuela igual lo hizo Boric acá dice María Corina el resultado fue tan tan inmenso que ganamos en todos los estados de Venezuela en todos los estados de Venezuela dando el pueblo González ganar todo el mundo lo sabe quiero que sepan que esto ha sido algo tan tan abrumador tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país en todos los estados del país y todos los que estamos aquí en el mundo entero lo vimos en las calles sabemos lo que hoy pasó vamos a decirle a todos los venezolanos un nuevo presidente electo y es el mundo González ganamos y todo el mundo lo sabe todo el mundo tan abrumador tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país en todos los estados del país ganamos bueno este María Corina Machado voy a intentar seguir reponiendo hasta conseguir la declaración de González Urrutia que yo lo respete no voy a colocar la de Maduro probablemente al mediodía la coloque pero ahora no la voy a colocar China reconoce la reelección en Venezuela tras la organización exitosa de las elecciones un país donde no hay elección a Venezuela porque hubo elecciones eso parece una paradoja o una burla o una burla Núñez Feijó ve fundadas razones para cuestionar el resultado en Venezuela Putin que gana con el 90% de los poburos lo que los felicitan son delincuentes mundiales última hora Colombia pide conteo total de votos y auditoría de la credibilidad Borrell el canciller de la comunidad europea o de la Unión Europea pide conteo detallado de votos y acceso a las actas de votación en Venezuela la voluntad popular debe ser respetada el secretario se cuente de manera justa y transparente que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin depora y que publicen el recuerdo siguiendo esto muy de cerca y responderá en consecuencia en consecuencia el presidente de Guatemala cuestiona los resultados de la proclamación de Maduro Venezuela merece resultados transparentes certeros apegados a la voluntad de su pueblo a la voluntad de su pueblo aquí tenemos presidente de Uruguay presidente del Brasil presidente del Perú bueno todo lo 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 que hemos visto mis queridos amigos lo que hemos ha sido sencillamente tremendo Costa Rica repudia y tilda defraudulenta la proclamación de Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela Daniel Ortega y Rosario Murillo los dictadores de Nicaragua felicitan a Maduro por su reelección en Venezuela felicitó por cierto su marido se vino a ser observador a ser veedor a ser veedor también Bolivia apoyó a Maduro y dice el presidente de Bolivia que la victoria electoral de Maduro es una gran manera de recordar a Chávez de recordar cómo se roban las elecciones en Venezuela el presidente el expresidente colombiano Iván Duque pide a la comunidad internacional que no reconozca a Maduro por el robo de elecciones presidente Boric los resultados electorales en Venezuela son difíciles de creer no reconocemos ningún resultado que no sea verificable bueno Boric Correa este señor que tiene una búsqueda internacional tiene que se fue esconder por allá en los países nórdicos porque si va a Ecuador lo meten preso dicen gloria del bravo pueblo ahora ya es oficial el triunfo de Nicolás Maduro Pedro dice que no aceptará la elección de Nicolás Maduro esto es bueno habían disturbios ayer en la embajada argentina en Venezuela ya llegó la hora de leer los mensajes pero me voy hasta arriba 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 del 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 X para ver mis queridos amigos que tenemos a última hora antes de leer sus amables mensajes sus indignados mensajes sus mensajes mis queridos amigos lo que ustedes quieran decir vamos a leerlos a leerlos acá bueno hoy es primero de enero en Tachila al igual que los queridos en la frontera anoche a las 2 y 30 no había un alma en las calles de San Cristóbal nadie celebró nadie celebró en las calles de San Cristóbal como en casi que ninguna calle de Venezuela no hubo tarimas no hubo música no hubo nada ellos saben que se robaron la selección